Orgulloso Orgulloso Y me esconde en Nicaragua, un grito que no olvidaré Su gente pobre y alegre son cosas que yo no he vuelto a ver Me cuido un gigante esperando, sentado a ver el tiempo pasar Al que asistes le llamame en dirección al sur Y tu encontrarás, el pueblito donde nací, donde mi gente me espera Y vos Oltega querido, ya más yo a ti te podré olvidar Y no leeré gracias a Dios, con la guitarra en mis manos Y como vos Oltega, esta canción les quiero cantar En aquel país del norte, mamás escucharás Habla tus cuentos y leyendas que en mi voz Oltega sueles que escuchar Hoy ya son del rey Shabala, mi padre me solía contar El del padre sin cabeza, la carreta en agua y otros cuantos más Y por eso, el pueblito donde nací, donde mi gente me espera Y vos Oltega querido, jamás yo a ti te voy a olvidar Y no leeré gracias a Dios, con la guitarra en mis manos Y como vos Oltega, esta canción les quiero cantar Personajes pintorescos, como Chito y Luis Chapín Son gente que hay en mi pueblo, con sus babosadas se hacían reír Eso solo en vos Oltega, de pronto te puede pasar Una tarde de domingo, tu pepolante sin faltarte más Y por eso, el pueblito donde nací, donde mi gente me espera Y vos Oltega querido, jamás yo a ti te voy a olvidar Y no leeré gracias a Dios, con la guitarra en mis manos Y como vos Oltega, esta canción les quiero cantar Que no leeré gracias a Dios, con la guitarra en mis manos Y ya en mis manos, con la guitarra en mis manos ¡Oh, la guitarra en mis manos! ¡Adiós! Que no leeré gracias a Dios, con la guitarra en mis manos El pueblito donde nací, en mi gente me esperaba Como Sotega querido, jamás yo aquí te voy a olvidar Y me olvido gracias a Dios, la guitarra en mis manos Como Sotega, nuestra canción les quiero cantar El pueblito donde nací, en mi gente me esperaba Como Sotega querido, jamás yo aquí te voy a olvidar Y me olvido gracias a Dios, la guitarra en mis manos Como Sotega, nuestra canción les quiero cantar